La teoría de la tectónica de placas permite comprender la distribución de los volcanes, materiales y los tipos de erupción. El tipo de volcán hawaiano tiene forma cónica y pendientes suaves, con el cráter burbujeante generalmente pacífico. Es producido por lavas fluidas y básicas, como lava sáltica. Los volcanes estrombolianos producen lava menos fluida, lo que produce pendientes más pronunciadas y desprenden materiales piroclásticos, a menudo con explosiones. Tienen frecuentes periodos inactivos. El tipo vulcaniano o vesuviano tiene erupciones continuas de materiales viscosos y ácidos, llamados riolitas, que taponan la salida. Ello da lugar a fisuras y fumarolas, hasta que una explosión origina un gran cráter, generalmente en forma de herradura, llamado caldera. El tipo peleano es un volcán caracterizado por una lava tan viscosa y solidificada, que surge formando agujas que obstruyen la salida. Las explosiones que se producen son extremadamente violentas, con nubes de cenizas muy peligrosas, densas y ardientes. Con el tiempo un volcán puede adoptar diferentes tipologías originando formas compuestas. El tipo peleano es un volcán, que 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 es un volcán, que